Música Ven chicos, aquí venimos a ver estas otras Y pues vamos a ver Que hay por estos rumbos Vamos a ver otras cascaditas No se como estén Si están grandes, si están chiquitas No los hago El Dorito y el Mareado, donde se quedaron Allá están atrás Entonces vamos a ver chicos A ver A ver que hay acá Estamos bien cansados Este Yotutube Este Yotutube Yotutube o quien se como dijo el camarada No, se está sacando Cansancio Pero estamos conociendo cosas bonitas En el Mareado y Y Mateo Allá está Y traigo agua Para que todos puedan estar Que bonito La naturaleza Se quedaron haciendo estos críos Te va a hacer daño Tú no te quedas wey No, no le queda Pero me siento El juicio del Mareado Parece chiquito Parece bebé Parece bebé Miren chicas de acá Es de arriba También aquí están bonitas Ahorita vamos a bajar A ver que es Estar está Pues ahí se andan bañando Mojando O no sé Miren chicos Aquí se nos hace Se ve más bonita Para allá no Brian Miren estos andan encantados Chicos Y pues Se vienen a bañar Aquí también Y el de la pistola Se resbaló No entiende Se resbaló Pero miren Qué bonito Está aquí también Aquí no está tan alto Tan bajo No sé Pero está muy bonito Está bonito Para venirse A una tarde A bañar Miren Miren Allá está un niño Arriba Muy peligroso Porque están muy resbalosos Las Eh ¿Ahora tú te lo dejo meter? ¿Ahora te te bañas? ¿Ahora? Me voy a fijar En el zapato De todo No, no Porque están piedras Y te Te clavas las piedras Así con ti Tenés ¿Te gusta aquí Yayan? Te digo que no No brinques Porque están resbalosos Papi No brinques Este Mati Porque te caes El Dorito Mayor Va a bañarse Mira Mira ahí También se ve bonito Miren ahí También se ve bonito Chicas Ahí Está chiquita Pero se ve bonito Métese Mati Yo sé Mira que ellos se subieron por ahí ¿Lo viste? Se subieron por ahí Tomás Con una foto ¿Cómo es en México? Vienen a bañarse Pero está muy a 0852 Vienen a bañarse Chicos Pero estos aguas Están bien frías Están muy buenas Para el putis Y pues por allá Para abajo Es donde acabamos de ir ¿Sí, no? Para allá Para abajo ¿Cuál es? Sí Pero bonito Para venir Para si es una tarde ¿Verdad? No brinques Mi amor Métete Pero no brinques Métete pues Métete Tepa Tepa Ya pues Tepo Tepo Más poquito Jalón Máñenle salmín Se van a bañar Los doritos Chicos Está más bonito Aquí ¿Verdad? Bueno Aquí Ya está Bonita Pero Está Muy pesada Aquí Se puede Bañar Más De aquí no está mal y más aquí no puedo como muy relajados para irnos a comer unos tacos variado me invitas a comer tacos no, tengo plata ahí está la tarjeta tuya yo no me quiero invitar a comer tacos tacos no yo quiero un coctelito mejor ¿tú quieres coctel? necesitamos ir hasta el bueno pero estamos lejos necesitamos ir hasta el bueno chicos donde les sirvieron las heladas especiales pero está muy lejos y ya es muy tarde no, allí nomás ¿ya has dicho nos queríamos ir allá con las usas? toma de cocteles ¿está bueno ir? pues el que nos ya han llevado ellos no, 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 es de recolle no, 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 es de recolle es de recolle aquí lo vemos lo vemos lo carlos el mariado quiere ¿quiere coctel de camarón? nosotros somos muy de coctel de camarón o de ceviche ¿verdad? entonces no sé no sé a ver dónde nos llevan mariano. Doritos andan atravesando porque quieren ponerse enfrente de la cascada. Ya le dio miedo. Ya se devolvió. Ya se devolvió uno, pero ya se va el otro. El otro le vale curi-curi. Pero ya atravesó el otro. Ahí, mírelo. Allá va el dorito. ¡Qué fo, papi! ¡Qué fo! Ya volvió a caer. Miren, ya llegó el dorito allá. Allá anda el dorito. Con un panzón. Están preguntando si está o no. Yo creo. Vienen, chicas. Allá anda el dorito. Por ahí está bien desvaloso y bien peligroso, chicos. Y chicas. Pero aún así les vale gorrete, miren. Andan hasta el papá con ellos. Pero ahí se pone bien desvaloso y gracias a Dios ya bajaron. Miren, ya andan acá abajo. Pues estamos desvalosos, chicos. Este perro va por una pelota. Se le perdió la pelota al perro. Ahí está. Sí, pero mira, él va para allá. No la ve. Anda buscando la pelota. Y la pelota está acá. Ya la vio. Ah, ya la vio, miren. No se vea la pelota ni si no es. Ay, ahí la trae en la boca. Ya la llevó. Ya la lleva en la boca. Está hondo, chicas, para el perro. Bueno, chicos y chicas. Hasta aquí dejamos este vlog. Ando bien cansada de subir las subidas y las bajadas esas. Pero está muy bonito. Valió la pena. Ver venido a grabar aquí, ¿verdad, María? Sí. Están muy, muy bonitos. Muy frescos. Mira, ya salimos de allá y se ve en uno para acá y está el calorón. Pero ahí es bien fresco. Sí. Ahí sí. Repártasela. Nos hallamos una víbora muy chiquita. Ay, no, toma tú. ¿Dónde? Pero, ¿cómo le hago? Tengo cuidado. Ahí está la víborita. Ven, quítate de allá. Mariana, ¿te puede picar? Esa es una víbora. Snake. La pena está mucho. Esa es snake. Creo que es mal. No. Ah, pero no es, no es mala. Es casera. Esas ratoneras. Está bien, no las vamos a matar. Que siga viviendo. Bye, chicas. Bueno, chicas, como les iba diciendo, un snake, yo no puedo ver las snakes, las víboras. Bueno, sí se dice en inglés, pero las víboras, yo no las puedo ni ver. Tengo fobia a las víboras, chicas y chicos. Y bueno, pues como les iba diciendo, valió la pena haber venido aquí. Las cascadas están muy bonitas. Estas cascadas yo no las conocía, nada más la primera. Esta segunda no, pero vimos mucha gente y leímos que eran cascadas y pues vinimos. Y pues sí, está muy bonito y está más bonita aquí porque puede mañarse uno. Entonces, chicas y chicos, espero les haya gustado este pequeño vlog. Nos vemos hasta el próximo en vivo o el próximo video. Se me cuidan. Nos vemos hasta la próxima. Bye.